Oh Dios Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios, dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios, dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Tú entraste dentro de mí, cambiaste lo que era yo Un alma en perdición Tú tomaste un puesto aquí que ahora no puedo desprender de mí Te hiciste dueño de mi vida, no importando lo que era yo Oh Dios Dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Tomaste un lugar importante en mi corazón Transformaste la destrucción en amor Tú llenaste mi corazón, llenaste mi ser Y no soy inexplicable Te hiciste dueño de mi vida Y de mi canción Oh Dios Dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón Dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mi alma, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios Dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios, dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Oh Dios, dueño de mi corazón, dueño de mi alma, dueño de mis sentimientos Gracias por ver el video.